Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y hoy os traigo algo diferente, esto es una historia que conté ayer en directo Y digo, tío, tengo que traerlo al canal principal porque creo que la historia de este muchacho iraní Os va a interesar y mucho, os va a gustar bastante Además que, bueno, ya sabéis que desde hace un mes y medio, cerca de dos meses no hago ranked, ¿vale? Y este es el principal motivo entre muchos otros Siempre que me preguntáis, Caramelo, ¿por qué no juegas ranked? Siempre os contesto, es que actualmente el ranked no vale para nada Cualquier jugador, y cuando digo cualquiera es cualquiera, puede ser el rango que le dé la gana ¿Vale? Un cobre 5 puede ser champion, un plata puede ser diamante Todo el mundo puede ser lo que le dé la gana Y por eso, sinceramente, como que le he perdido esa ilusión, esas ganas de jugar ranked ¿Vale? Para mí, actualmente ranked no tiene sentido Vale, os voy a dejar con este vídeo, vais a entenderlo todo perfectamente Y vais a ver como, bueno, en este caso, os digo que para mí este iraní pues es un poco un héroe en ese sentido Porque, hostias, hay muchos que lo hacen, hay muchos que lo hacen cobrando en este sentido El bustear a otros para llegar a un rango mejor, etc, etc Pero este muchacho lo hacía simplemente para divertirse, para jugar con sus amigos, para aprender, para tal Pero al final, en fin Os dejaré con el vídeo, espero que os encante muchísimo Un ratito de 3000 likes Y nada, a partir de ahora, pues bueno, ya vais a saber como se hace todo esto Aquellos que no lo supierais, y nada Un placer, un beso, nos vemos en el siguiente videito ¡Adiós! Vale, os voy a contar la historia de Scrip, ¿vale? Que lo hizo público hace dos días La verdad es que me ha parecido bastante buena, sinceramente Y comienza aquí, mi historia Vamos a leerlo todo en español, ¿vale? Para que todo el mundo pueda seguir el hilo Mi historia de Sitch Hola, tengo 21 años, soy de Irán Y la gente en Internet me llama Canbiz En primer lugar, no soy un jugador, mi vida no se basa en los videojuegos Nunca decidí crear contenido jugando videojuegos Y ganando dinero, o construyendo una vida aparte de él ¿Por qué? Como dije al principio, vivo en Irán Y con suerte, si conoces la situación del país No tengo que explicarte nada más Soy un programador, no ese tipo malvado Que escribe trucos para videojuegos Dice, comencé a programar hace 8 años Y codifico el lado backend de las aplicaciones web Eso es lo que hago para vivir Soy Superscript Aquí tenemos esto, ¿vale? Tiene un 6.2 de rank de win-lose Y un 2.0, es diamante Dice, sí, mi nombre de usuario en Uplay es Superscript Aún no lo he cambiado Y esto lo dice porque normalmente cuando Tío, en este caso, él se siente orgulloso De haber hecho lo que ha hecho Y que no se siente, aunque se sienta mal Él sabe lo que ha hecho, ¿sabes? Y ahora le explicaremos por qué, ¿vale? Dice, tal vez lo cambie en el futuro Porque puede haber gente que le vaya a echar mierda a todo eso Yo seguramente no le echaría mierda La verdad, porque para mi gusto ha hecho algo bueno Que en su momento se haya aprovechado Ha hecho algo bueno al final De algunas personas en la comunidad de Siege Me conocen como el jugador más busteado Que existe en el planeta Y otras me conocen como el busteador De la comunidad de Siege ¿Vale? El busteador significa que el que hace subir de rango O el jugador que más ha sido busteado Que más le han subido de rango a otras personas, ¿vale? Y de todos en la comunidad de Siege Sin siquiera conocerme como persona O sin conocerme mi historia Dicen que soy malo en este juego Y que ni siquiera puedo jugarlo Solo porque me bustearon Todos sabemos que es difícil discutir Con las personas en internet E intentar convencerlas De que están equivocadas sobre algo Así que decidí escribir un artículo Responder a algunas preguntas comunes Y contarles toda mi historia de Siege Y luego, con suerte Cambiar la opinión de algunas personas sobre mí ¿Y de cuándo comencé a jugar a Siege? Lo dicho, todo esto lo estoy explicando Porque luego vamos a ver cositas como... Aquí Luego vamos a ver cosas como esta ¿Vale? Donde vemos a Spoilt Jugador... ¿Vale? Siendo top 4 champion de... No sé dónde es Creo que es Europa No lo sé Y el pavo que va a Flashin Te lo digo, ¿eh? Yo lo he visto en stream Jugando contra esto Pero bueno Hablaremos de eso ahora mismito ¿Vale? Primero vamos a ver toda esta historia ¿Y por qué? He estado jugando la versión descifrada Online LAN De Siege De la Aperation Red Crow En la temporada 4 De año 1 Luego, después de 8 meses Un amigo de Alemania Me compró este juego en Steam Debido a las sanciones del banco Dice No puedo comprar cosas directamente Desde fuera de Irán Con mi tarjeta de crédito Supongo que... No sé cómo está en ese sentido Irán ¿Vale? No sé... Supongo que no puedes comprar nada Que no sea de tu país Con tu tarjeta Fuera de otro país ¿Vale? Dice Entonces comencé oficialmente A jugar Siege En la temporada de Blood or Kids Año 2, temporada 3 Dice No tomé el Siege Como algo tan serio Dice Durante un año Hasta la Operación Green Sky No tomé este juego tan en serio Solo jugué el modo de juego De asegurar la zona Con mis amigos de la vida real Y en aquel entonces A pesar de que eran malos en el juego Me divertí mucho con ellos Dice Después de jugar Siege Por un tiempo Me empezó a gustar el juego Y decidí convertirme En un mejor jugador Investigué mucho en internet Como todos los jugadores novatos Cambié el modo de juego De solo bombas Después de un tiempo Me di cuenta De que Irán no tiene buenos jugadores Con otros jugadores Que no son iraníes Entonces de repente Decidí dejar de jugar Con mis amigos iraníes Y comencé a buscar jugadores Que no fueran iraníes Claro En este caso A ti te llega un punto En el que No sé Tú quieres mejorar más Como jugador en ese sentido Y no estar siempre ahí Estuneado o estuqueado En oro En plata Y en plan Tío Es que yo sé que puedo subir Más de rango Pero con mis amigos no puedo Porque tienen O son malos O tienen otra forma De jugar O otra forma ¿Sabes? Que se tome el juego De otra manera ¿Vale? Entonces decidí en este caso Irse a jugar fuera Con otra gente Dice Encontrar amigos para jugar Dice Mi diena principal Es el persa Cuando era más joven Mi inglés era mucho peor De lo que es ahora Así que fue muy difícil Para mí encontrar personas Con quien jugar Encima es eso ¿Vale? Si me dice Por ejemplo Aquí que soy español Pues el idioma más Normal para nosotros Actualmente Aparte del español Castellano Como quieras Sería el inglés ¿Vale? Para un persa Pues ya me dirás ¿Sabes? Dice Mi inglés era mucho peor De lo que es ahora Dice Jugué muchos partidos casuales En solitario Con la esperanza De conocer gente nueva Encontré algunos amigos Era alto Dice Platino y diamante Con menos de 1 de KD Dice Aproximadamente 0,7 Dice Jugué muchos partidos casuales Con ellos Y me decían Cómo hacer Callouts en el juego Cómo jugar Cómo rusear Cómo empujar ¿Vale? Lo dice por aquí Pero la verdad Es que todos estaban jugando Como oros altos Dice Solo estaba jugando con ellos Porque quería aprender Los Callouts Solo fue eso Dice Un día le pregunté A un chico del equipo Con el que había estado jugando ¿Por qué no juegas Ranked? Dice ¿Por qué estás jugando conmigo? ¿Cómo estuviste en un rango tan alto Con menos de 1 de KD? ¿Vale? En este caso él se preguntó Hostias Si esta persona Es diamante Platino 1 En plan Y tienes 0,7 de KD En plan ¿Por qué no juegas ahora Ranked? ¿Por qué siempre juegas conmigo? ¿Y por qué parece que juegas como un oro? ¿Vale? Tal cual le dijo Dice Me presentó el sistema de emparejamiento de Ubisoft Sin hacer trampas Dice ¿Cómo puedes boostear a los jugadores A cualquier rango Simplemente abusando del sistema de emparejamiento? Dice Una vez que me habló de esas cosas Pensé que me estaban engañando Y troleando Luego de muchas discusiones Los dejé y volví con mis viejos amigos iraníes Y les conté lo que estaban sucediendo Y por qué no estuve presente en estos últimos meses El tío pues dijo Hostias Se están boosteando Con la gente que estoy jugando actualmente Y no me gusta Digo Así que vuelvo con mis antiguos compañeros Y les conté eso ¿Vale? En plan Y mira En este caso Según cuenta aquí Fue bastante sincero En plan Oye Podéis jugar con vosotros en este caso Porque necesitaba mejorar como jugador en este sentido ¿Sabes? Que es totalmente O sea Aceptable ¿Sabes? Dice por aquí Dice una vez que me habló de esas cosas Pensé que me estaban engañando ¿Vale? Les conté que es lo que estaba sucediendo Y por qué no estuve Bla 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 Vale Y también les dije acerca de boostear Y abusar de los sistemas de emperejamiento Estaban interesados Y decidimos probarlo solo para nosotros mismos Para saber si funcionaba o no Funcionó Y sostuve fácilmente mi rango platino 1 En Operation Green Sky Y también aumenté Es decir Boosté a muchos de mis amigos iraníes Unas 16 personas A platino 1 Y a rangos superiores Después de eso Hicimos lo mismo para la siguiente temporada La Operation Green Bastion Dice El Sitch ya no era divertido Dice No sé por qué Pero en este paso Sitch ya no me pareció divertido Reconocí Que todos me veían Como el gerente De un pequeño servicio de refuerzo Es decir Que él ya no Voy a explicar aquí un poco Un resumen todo esto Porque dice que ya Sus amigos no lo veían como un amigo Lo veían como alguien Con el que jugar Para que les subiera el rango ¿Vale? Es como Pues eso No lo veían como un amigo Y vamos a verlo por aquí Porque él se siente muy frustrado En ese sentido Dice Siguen enviándome mensajes Y hacerme preguntas como ¿Cuándo vamos a jugar los próximos partidos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y solo querían su rango No yo como amigo Fue un momento difícil Dice Los deje Claro En el momento que tú Vuelves con tus antiguos amigos Y solo en este caso te quieren Para que juegues con ellos Para que les suba el rango Es como en plan ¡Hostias! ¿Sabes? Dice Y una vez más Jugué con tantos partidos casuales Para encontrar amigos Dice Encontré un chico muy talentoso de Alemania Que era un poco nuevo en el juego Dice Nivel bajo Comenzó a jugar conmigo Solo porque tenía un alto rango Y un nivel alto en ese sentido Dice 270 En ese entonces Tened en cuenta que ahora Actualmente tiene nivel 500 Creo que he visto Eso es demasiado Bueno Hay gente que se aburre mucho Le gusta mucho el juego Dice Y también encontré otras personas Que las que Con las que jugar de Alemania Francia, Bélgica, Eslovenia Sudáfrica, Finlandia Y los Países Bajos Su rango era alto Dice Platino y Diamante Con más de 1 de KD de relación Eran jugadores legítimos Y talentosos Dice Eran jugadores legales ¿Vale? Que eran ese rango Porque solo merecían Porque llegaron ahí sin abusar ¿Vale? Por eso lo dice de esta manera Dice Ni siquiera podía comparar A mis amigos iraníes con ellos Solo estaban en el siguiente nivel Claro Estaban como en otro nivel Comparar a estos nuevos jugadores Que había conocido Con sus amigos de Irán En plan En solo un corto periodo de tiempo Me dijeron Cómo jugar mejor el asedio Cómo hablar mejor inglés Cómo dar buenos callouts Me enseñaron todo lo que tenía que saber Sobre el juego Estaba muy feliz por eso A cambio Les conté sobre el abuso Del emparejamiento Nunca les conté nada Sobre mis viejos amigos Y lo que sucedió al final con ellos Dice Así que todos comenzaron A impulsarnos a lo que queríamos Sí Lo hicimos Todos obtuvimos el rango máximos Que era Diamante en ese momento En ese momento Tenía 10 u 11 amigos Que habían participado en Boosting Y obtuvieron su rango ideal Claro El rango que más quieres En este caso Es el Diamante Porque en ese momento No había más Informaron en privado A sus amigos Sobre esa pequeña comunidad De impulso De boosteo E invitaron a muchas personas A que hicieran este boosteo En la operación Burorison Tuve 23 amigos Que boostearon O fueron boosteados Por otras personas Sin que les cobraran Porque tienes una cosa en cuenta Actualmente hablamos mucho Del boosteo Pero hablamos del boosteo De que tú pagas a alguien Para que te suba de rango Este muchacho lo hacía Por diversión Porque le gustaba En ese sentido Y porque bueno Dice que lo hacía Sin cobrar dinero Sin siquiera considerar el dinero Seguimos boosteando mutuamente Todos estábamos felices En plan por eso Pero yo no Porque ya sabía Lo que sucedería al final Si que solo te llamarían Para boostear Dice no fui el único Que impulsó O que boosteó en ese momento Jugamos muchos partidos juntos Conocimos a muchos jugadores nuevos Y crecimos nuestra comunidad De boosteo Pero noté algo Realmente interesante En aquel entonces Pensé que era el único Que tenía una pequeña comunidad De boosteo Pero estaba equivocado En un corto periodo de tiempo Conocí a tantas personas Que tenían su propia comunidad De impulso En plan de boosteo En plan y se pensaba Que era de las pocas personas Que conocía ese truco Y que era de los pocos Que estaba boosteando a alguien O siendo boosteado por otro ¿Vale? Pero se dio cuenta que no Y luego me di cuenta Que había tantísima gente Impulsando y tanta gente Impulsando el sistema Y en estos días Ya ni siquiera es divertido Algunas personas se dedican A crear sitios web Y cobrar En este caso En esa página ¿Vale? Para De hecho Yo vi de una página hace poco Que creo que por 5 euros Te subían de platino a diamante O por 15 de cobre a diamante En plan What the fuck Llegan al punto De en privado Por Discord Mandarte mensajes Explicándote todo Y pidiendo que si quieres boosteo ¿Sabes? Sácame Lógicamente De hecho Mira os cuento una anécdota Cuando filtré sin querer mi número Hace relativamente poco Me enviaron Me metieron mejor dicho En un grupo de Whatsapp Unos haters Que eran españoles ¿Vale? Y sé que eran haters Porque no vas a entrar Me dijeron Caramelo muérete Caramelo hijo de puta Me dijeron de todo ¿Vale? Y tú veías el nombre de ese grupo Y era un grupo para boostearse O sea de hecho Tengo una captura guardada ¿Vale? Donde era un grupo para boostearse Y hacían como un listado De la gente que tenía que jugar Con tal persona Para jugar con otros Para boostearse En plan Quien estaba un ranked Para jugar con este Y así subirlo de rangos En plan tío Me estoy diciendo Que me ha agregado Una panda niñato Porque eran niñatos Tendrían 14 años 15 años ¿Vale? Que encima eran haters Me han agregado A su propio grupo de boosteos Y como dije Jugamos muchos partidos E impulsamos a mucha gente Eso significaba Que también jugamos Contra tantos Smooths Y escuadrones de refuerzo Es decir Que jugaron contra Que jugaron tantísimas partidas Que ya sabían cuando jugaban Contra Smurf O contra Otras personas Que estaban boosteando Y en mi cuenta principal Logré tener Un 28% de partidos Ganados en dos temporadas Vemos aquí este imagen ¿Vale? En la que Bueno, está él en el equipo ¿Vale? Mirad el pin con el que juega Y ya está Ahora lo explicará Y como veis Está jugando contra un Platino 3 Un Bronce 1 Esta era una temporada En la que ya no estaba Este matchmaking ¿Vale? Pero ahora lo explicaremos Era un Platino 3 Bronce 1 Cobre 4 Plata 3 Bronce 3 Es decir Tenemos aquí un Platino 3 Que está boosteando a todos los demás ¿Vale? O siendo boosteado por los demás Que también puede ser Ahí vemos como él Se hace 16 bajas Y etc, etc, etc ¿Vale? Aquí tenemos otra partida Más de lo mismo Fíjate Fíjate como es la cosa ¿Vale? Lo dicho Aquí vemos como Un Platino 4 Es el primero Un Platino 1 El segundo Y un Platino 2 El tercero En plan ¿Qué cojones? En plan Esto obviamente estaba siendo boosteado Y sí Me habéis dicho Hostias Mirad el pin Mirad el pin caramelo Ahora explicaré Por qué tiene ese pin ¿Vale? Mira aquí Más de lo mismo Fijaros Es que este es muy descarado Esto es un arranque Pero no sé por qué Tiene solo 3 No sé si es porque se rindieron No sé por qué solo son 3 Pero es arranque Pero bueno Y parece reciente Este es el diamante reciente Vemos Platino 3 Platino 3 Más o menos un Bueno un arranque normal ¿Vale? Mira 20 pepazos tiene el tío O sea Yo si te digo verdad Creo que este pavo es bueno ¿Vale? No me engañaste El que Y además que te digo Esa idea que tiene en la cabeza De Hostia De querer mejorar Juntándose con otras personas ¿Sabes? Me parece también De querer avanzar en ese sentido Y lo veo bien No me engañaron Fíjate Un oro 2 Oro 2 Oro 3 Diamante 1 Cero bajas Un diamante ¿En serio? ¿Un diamante haciéndose cero bajas Contra Platinos oros? Tío Ridículo ¿Eh? Muy ridículo Dice Decidí hacer algo al respecto Ah mira Lo pone aquí Lo pone aquí No había visto Después de hacer 20 kills Se rindieron en la última ronda Amigo yo Estábamos jugando juntos O sea Se lo estábamos jugando 2 Dice Decidí hacer algo al respecto Entonces Como programador ¿A quién le gusta resolver problemas? En este caso Él era Es un programador Que le gusta Como he dicho Resolver problemas Decidí advertir A los desarrolladores De Ubisoft Sí que Ubisoft Tiene un portal llamado R6Fig Que es para Para solucionar problemas Y etc del juego ¿Vale? Pero no quería crear un tema Tan público en su sitio web Al respecto Entonces de forma anónima Sin informar a nadie más Envié 4 correos electrónicos A Ubisoft sobre esto Después de una semana O más Más o menos Solo respondieron a uno de mis correos Y simplemente rechazaron Todo lo que había informado Decían Nuestro sistema Es completamente perfecto Esto de parte de Ubisoft ¿Vale? Decían que su sistema Es decir que su matchmaking Era completamente perfecto Y que no podían hackearlo ¿Vale? Esto tenés en cuenta Que es de hace Esto lo ha publicado él ahora ¿Vale? Pero esto se lo envió Cuando todavía estaba El sistema este Sí, de que tú podías jugar Siento diamante con un cobre ¿Vale? Y decía Nuestro sistema es completamente perfecto Si te digo la verdad Si me responden a mí esto Es en plan ¿Qué cojones estáis haciendo? ¿Vale? Y de hecho es lo que hace él ahora Dice Solo porque no tenía ninguna prueba De lo que estaba diciendo Claro, él le envió Le dijo un mensaje En plan de Oye Creo que O no Mejor dicho Sé que vuestro sistema Está mal Es hackeable Pero como no me envió nada Pues no hicieron caso Dice Entonces me sacrifiqué ¿Por qué se sacrificó? Pues porque Dice En este punto Probablemente fue una muy mala idea Pero decidí advertir A los desarrolladores De otra manera Dice Me impulsé a más De 10.000 puntos MMR En la operación Burorizon ¿Los desarrolladores de Ubisoft Prestaron atención a este problema? Dice Hasta donde yo sabía No habían hecho nada al respecto Tal vez fui lo suficientemente bueno Como para llamar su atención Así que Dice No fui lo suficientemente bueno Es decir Que aún Habiendo el tío Busteado O en este caso Llegar hasta 10.000 de MMR No le hicieron caso ¿Vale? Tal vez no fui lo suficientemente bueno Como para llamar su atención Así que aumenté A algunos jugadores más A más 5.000 6.000 también Dice Todavía no hicieron nada al respecto Lo hice una vez más En Operación Phantomsix Me impulsé A más de 9.000 puntos Y algunos jugadores A más de 6.000 Ya sabéis que actualmente Para entrar en Champions Tenía que tener 5.000 ¿Vale? Y él se puso en 10.000 O sea Se puso en 10.000 O sea El doble De lo que se supone El rango más alto del juego O sea Se puso el doble de eso ¿Vale? Y a sus amigos Por encima de todo esto ¿Vale? Vemos por aquí su rango ¿Vale? KD de 4.97 Fíjate Un win Del 98% Tío O sea Que solo perdía Un 2% De las partidas Que jugaba La temporada Buena Horizon Más de lo mismo 98% En 2 temporadas seguidas Tío 291 partidas ganadas 2 perdidas 1 abandonada Una puta locura Mira aquí lo pone Máximo MMR 10.000 9.000 Finalmente Los desarrolladores de Ubisoft Prestaron atención Al problema del busteo Al final de la operación Phantom Sikes Los desarrolladores de Ubisoft Notaron el problema E hicieron algo al respecto Y finalmente Arreglaron el problema De aumentar con cobres Simplemente agregando Un límite a la brecha de MMR Entre los miembros del grupo Es decir Lo que tenemos actualmente ¿Vale? Dice Piénselo por un segundo Si no hubiese hecho Lo que hice ¿Cuántos jugadores Busteados tendrían así? Dice ¿Cuántas personas Seguirían ganando dinero Al impulsar a otras personas En sí? ¿Te gustaría hacer cola Con tus amigos En oro, platino Y jugar contra un escuadrón De diamantes Busteándose Y pierdes el o por ello? Dice ¿Alguien más notaría O notificaría A los desarrolladores de Ubisoft Sobre este problema? Ese era esto En plan Realmente alguien le dijo a Ubisoft Que esto estaba pasando En plan Si es así ¿Por qué no hicieron caso? En plan Incluso si los desarrolladores Del juego Se dieran cuenta Harían algo al respecto Y ahora dice por aquí Que esto viene ahora En la segunda parte Dice ¿Ya han arreglado Completamente el boosting? Dice Lamentablemente La respuesta es no Todavía no han arreglado Completamente el boosteo Dice En estos días Para abusar del sistema De emparejamiento de Ubisoft Los jugadores pueden Y esto lo voy a decir abiertamente ¿Vale? Porque lo dice aquí públicamente Y esto es algo Que mucha gente ya sabe Pero bueno Si yo dejé de jugar En su momento ranked Es decir Si yo he jugado Hasta hoy Día 21 Solo 20 ranked En cuenta principal Es porque Todo el mundo Puede ser lo que quiera ¿Vale? 10 coincidencias de Ubicación Haciendo colas Con cuentas de Cobre Dice Después De 10 coincidencias de Ubicación Es decir Después de 10 partidas De clasificación Dice Haga cola con cuentas Sin clasificar Hasta que se coloque Ellas mismas Es decir El sistema de boostearse Actualmente es Jugar tú Con 4 cuentas más Y esas cuentas Tienen que ser Cobre Pero Cobre la temporada pasada ¿Vale? Después de que tú Te clasifiques Esas 4 cuentas Que han clasificado contigo Ya no pueden volver a usarse ¿Qué quiere decir esto? Que ahora tienes que buscar A otras 4 cuentas Sin rankear Para que jueguen contigo Es decir Vas a ser tú El único que juegues Con rango Y los otros 4 que están Con tu equipo Tienen que estar un ranked ¿Por qué? Porque el sistema Entiende que las cuentas Un ranked No tienen rango ¿Vale? Pero te dejas jugar Con ellas En palabras más simples Las cuentas Sin clasificar Aún no tienen restricciones Y aquí vemos Y aquí vemos el claro ejemplo De Spoilt ¿Vale? Siendo busteado Busteando Diría que es busteado En este sentido Con 4 cuentas Un ranke ¿Vale? Puto chino Es muy bueno Sí es muy bueno Pero Yo esto no lo sabía ¿Hasta qué punto? Yo te digo Yo de la comunidad española Sé quién actualmente Se bustea Estando en la national Sé Perfectamente Pero todos ¿Quién jugaba antes Con cuentas En plata Cobre Para bustearse Jugadores profesionales Se autodenomina Jugadores profesionales Rainbow es así Actualmente Este es el matchmaking Es muy turbio Platino 2 Oro 2 Platino 3 Oro 1 Vemos aquí a Spoilt El único con rango Todo es un ranke Cuando estos se clasifiquen Otras 4 cuentas Un ranke Y a volver a empezar Es que es puto 4 de Europa Mi consejo A los desarrolladores de Ubisoft Sobre el busteo Dice honestamente Dice Si quieren prevenir Y corregir el esfuerzo Con busteos Del emparejamiento Trampas Incluso Arrakes de 2 En este juego De una vez por todas Solo hay una forma de hacerlo Haga que las historias De los partidos De los jugadores Estén disponibles Públicamente en internet O incluso en el juego No necesito jueves de terceros Porque pueden manipular datos Y es difícil confiar en ellos De esta manera Podemos ver con quien ha jugado Esa persona en el pasado Confía en mi en este caso Estuve involucrado En el busteo Durante mucho mucho tiempo Bueno En resumen Os voy a decir todo esto ¿Vale? La solución para esto Según él Es que haya Una página web oficial De Ubisoft Donde se pueda ver Cada partido Que ha hecho una persona En ranked ¿Vale? ¿Para qué? Para saber Con qué rango ha ido Con qué rango se estaba En su equipo Y para saber Si estaba siendo busteado Y de esa forma Va a saber fácilmente Que una persona Estaba busteando a la otra ¿Vale? Que sea ilegal eso De jugar Una persona busteando En este caso Con su vida principal Y los otros cuatro Un ranked durante toda la partida Y si Ubisoft No almacena Dichos datos Sé Y entiendo Que es difícil Almacenar una cantidad Tan grande de datos Que nunca se verificará Para el 85% De los jugadores Y entiendo que almacenar Esa cantidad De datos Es extremadamente costoso Y si Ubisoft Por otro lado Y si está almacenando Dichos datos en este momento ¿Por qué no está disponible públicamente? Dice algunos hechos más Desde hace Bueno esto ahora lo leo ahora ¿Vale? Es decir Que la cura Para el Antibusteo De este sentido Sería que hubiera Unas listas públicas Donde todo el mundo Podiera ver Todas las cuentas De todo el mundo En este sentido ¿Vale? Para saber si se está busteando Para saber si Yo me he busteado Si esa persona se ha busteado Si cualquier persona se ha busteado ¿Vale? Porque ha jugado Pues mira Sé que te has busteado Porque mira esto de aquí Eres tal no sé qué ¿Sabes? Y de algunos hechos más Esto ya es para ir finalizando ¿Vale? Desde hace año y medio Aumenté a más de 90 jugadores En Cheech Tengo pruebas Sin enar Ni un centavo Son mis amigos Y nunca compartiré su información Ni siquiera los nombres Con nadie más Así que Deja de preguntar Esto es por lo que preguntaron A quien A quien busteó ¿Vale? Dice Solo porque busteé a mucha gente Y aumenté mi cuenta principal No significa que no sepa nada Sobre el juego Dice Si piensas así Y esta es tu lógica No quiero comentar Perdón No quiero comenzar a discutir contigo Honestamente lo siento Parece que no te quedan Células cerebrales Yo lo que te digo Después de haber leído todo esto Yo creo Y sé que este muchacho sabe jugar ¿Vale? Sabe del juego en este sentido No es que sea simplemente Un hacker En este caso no hacker ¿Vale? Simplemente es una persona Que sabe jugar Que se ha estado busteando Con el sistema este ¿Vale? El problema Dice Dice El problema es que la gente Paga por eso En realidad El problema son los jugadores No el juego en sí Ya Es obvio ¿Vale? O sea No todo el mundo Yo sé cómo bustearme Me estoy busteando No ¿Por qué? Porque es que no le veo sentido Al rango Yo lo he dicho Sin haber jugado En dos meses ranke Puedo ponerme 100 Top 100 de Champions de Europa Fácilmente O sea Sin No sé Sin haber calentado Sin haber hecho nada En una semana Sí En una semana Pero es absurdo Siguiendo este sistema Es absurdo Dice Desde los últimos dos años He compartido mis cortos clips De juego con mis amigos En mi server de Discord Dice Siéntase libre De unirse a mi Discord Etc Mire mis vídeos De hace dos años hasta ahora Luego juzgue mi habilidad Por esto digo que el tío Este es bueno jugando Como mencioné al principio Nunca tuve la intención De ganar dinero con los juegos Eso explicaría Por qué nunca subí Esos clips a YouTube O Instagram Pero están disponibles públicamente Es decir Si se hubiera querido aprovechar De todo esto Hubiera subido Clips Vídeos Instagram Se hubiera cobrado por ello Estoy jugando Dice He estado jugando Con más de 140 de ping Y hasta un 5% De pérdida de paquete de datos Debido a que Ubisoft No tiene ningún servidor Cerca de Irán Y todos estamos obligados A jugar en servidores De la Unión Europea Occidental Dice La gente también me llama Abusador de ping Cuando ni siquiera saben Cuántas desventajas tengo En el juego debido a eso Solo tengo una respuesta Universal para ellos Enciendan su VPN Y comienzan a jugar Con más de 140 de ping Cuando pierdes Tantos tiroteos Simple por tu ping tan alto Comprenderás Las desventajas que tiene Tener un ping alto En este juego No es una ventaja Dice No puedo participar En ningún torneo competitivo Debido a mi alto ping Claro Es que de hecho En competiciones oficiales Tú no puedes participar Si tienes más de X ping Vale Este por el muchacho Su ilusión Se hubiera sido Entrar en el competitivo Pero por culpa de que Vive en Irán Y no tiene un servidor cerca Pues siempre juega Más de 140 de ping Por tanto no tiene La posibilidad de jugar Ningún torneo Vale Dice Más del 80% de mis amigos Solo me ven como una máquina De bustear Y no como un ser humano Real que tiene sentimientos Deceptice Después de la operación Emberrise Lentamente Como que me dejaron atrás Dice Como mencioné antes Fui consciente De esto varias temporadas Conclusión No me importa Si la gente de la comunidad De Siege Me llama jugador busteado Me estoy acostumbrando Cada vez que hago cola En mi cuenta principal Los jugadores comienzan A asarme Sin siquiera conocerme Como persona Es decir Que empiezan como a insultarlo A eso A meterse con él Sin sentido La comunidad de asedio De Siege Extóxica Ni siquiera los contesto En el chat del juego Simplemente los ignoro Porque como dije Es difícil discutir Con las personas Y convencerlas Por internet En el fondo de mi corazón Estoy feliz De haber hecho algo Para mejorar este juego En mi sincera opinión Creo que hice lo correcto Solo espero que el juego Sea mejor ahora Tiene verdad Tiene toda razón Aquí el amigo No se como se llama exactamente Pero tiene toda razón La verdad Hizo algo bueno Aunque empezó con algo malo ¿En qué sentido? Empezó busteando a gente Aunque solo a sus amigos Luego se dio cuenta Intentó avisar Ubisoft Ubisoft no le hizo Ni puto caso Le puso las pruebas Y entonces le dijo Que bueno Ponemos otro sistema Le vuelven a hacer Más de lo mismo En plan Oye Ubisoft Que es que Mira lo que pasa Y Ubisoft se la pela Dice Contáctame Muchas redes sociales Como Facebook, Twitter, YouTube Y LinkedIn Están bloqueadas en Irán Entonces Si alguien quiere mencionarme En las redes sociales Es que Para que tú veas Facebook, Twitter, YouTube Y LinkedIn Están bloqueadas en Irán O sea que A eso me refería Pablo Con que Es otro mundo ¿Vale? Tú no puedes Tío No tienes redes sociales Ni nada No puedes hacer ni stream No puedes ni subir vídeo Ni nada No Ya que están bloqueados Tú no puedes ni siquiera Entrar en una página De Facebook, Twitter o YouTube Allí ¿En serio? Sí, están bloqueadas Y de eso lo digo Soy una persona amable No tóxica Y amigable Que siempre se ocupa De sus propios asuntos Y no tiene ningún problema Con nadie más que en Internet Entonces Si quieres comenzar Una discusión conmigo No llegarás a ninguna parte Sí La imagen de Spoits Que dice Según parece Aquí confirma él Como que le estaban pagando A Spoits Para subir a la gente O mejor dicho ¿Qué hace ahí? ¿Sabes? Con esa gente Creo que no Creo que él no estaba pagando O sea, perdón Creo que a él no le pagaban Sino que él estaba pagando A otras personas Porque realmente Te doy una cosa ¿Qué sentido tiene Bustear cuentas en un ranking? Nada Es tontería, ¿sabes? Ya, ya Porque para eso Harías justo lo contrario En vez de ponerte esta cuenta Te pones una cuenta Smurf Ya, pero Eso pasaba Eso pasaba cuando no Cuando no Cuando no puso Ubisoft El tema de De los mil puntos MMR ¿Sabes? Como que no Si es el rango de Champions Pablo Ya, pero tú lo que puedes hacer ahora Es ganar las 10 partidas De posicionamiento Que te pongan literalmente En Platino 2 Un rango muy alto Y seguir boosteando Para que puedas jugar Con Champions Y ya te puedas Llevar para más rangos ¿Sabes? Para Diamante Champions Si tú quieres Pero ahora mismo Tú no puedes Un Platino 3 No puede jugar con Spoits Ahora mismo Porque no le da rango ¿Sabes? Es a eso lo que me refiero Sí, sí que puede Un Platino 3 No puede jugar con un Champions Caramelo Ya, pero es que El rango un Champions Baja por Haciendo la media De los cuatro un Ranked Por eso está jugando Si de hecho El Champions Apareció después Del sistema este ¿Sabes? Sí, sí, sí Por eso te digo Él no está jugando Con Platinos en su equipo Él está jugando con un Ranked Los un Ranked no tienen Penalizaciones A los de jugar Ranked ¿Sabes? Sí, sí, sí Pero es lo que te digo O sea, a mí me parece Esto es muy fácil Sinceramente Pero esto se lleva Usando desde hace Muchísimo tiempo ¡Suscríbete al canal!